A todos ustedes les agradecemos su presencia y sobre todo su puntualidad. Sean bienvenidos a un panel que hará historia, no solamente por la presencia de cada uno de los participantes, su propia presencia, sino porque el Banco Mundial nos ha distinguido a través de la propuesta de nuestro presidente, el Instituto Mexicano de Contadores, José Luis García, que espera del gobierno corporativo de este comité, conclusiones y aportes. ¿Y aportes a quién? Al Banco Mundial, al BID, al desarrollo del mundo. Es un tema de historia, es un tema de tiempo y espacio que lo tenemos que considerar como un gran privilegio el que todos estemos aquí. Sean todos bienvenidos. Para mí es un gusto, y créamelo, es un momento muy grato, presentar a cada uno de los panelistas, porque siempre el ocupar una mesa de honor con ellos y en su calidad representa un momento muy especial, yo diría que la historia de la comunidad de negocios de nuestro país. En primer lugar, Clemente Reyes Retana, Clemente es CEO de Reyes Retana Consultores SC, he licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. En Reyes Retana Consultores SC es una firma muy reconocida y especialista en todos los tipos de temas de consultoría, de finanzas, de planificación estratégica, hoy en el tema de transformación tecnológica, un gran tema de vinculación, especialista en riesgos y atiende a un sinnúmero de presas y una trayectoria muy importante en su práctica profesional. Ha participado en forma activa como miembro independiente y presidente de comités de autorías y prácticas corporativas para distintos consejos de administración en múltiples sectores, minoristas de autoservicio, bancos, opciones financieras, laboratorios farmacéuticos, desarrollos de bienes, raíces comerciales, viviendas, fabricación, industrial, comercial y empresas que cotizan en bolsa. Para los que estamos en México, en la comunidad de negocios, él no lo acepta, pero es reconocido como uno de los mejores consejeros de nuestro país. Les pido por favor un fuerte aplauso. Ayer tuve la oportunidad de platicar en el trayecto a Bellas Artes con Luciana e identifiqué a una especialista en Brasil extraordinaria. Luciana es abogada y profesora de la Facultad de Desarrollo de la Fundación, espero pronunciarlo bien, Getulio Vargas. Es miembro del Consejo Directivo de Unidas S.A. desde enero de 2017 y del Comité de Auditoría de B3 de la Bolsa de Valores de Brasil. La señora Díaz fue inspectora de la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil y directora de Desarrollo de Mercados, así como responsable del departamento de la Comisión, encargado de la elaboración de normas. Representó a Brasil en el Comité de Gobierno Corporativo de la OSD, que como ustedes saben, el gobierno corporativo nace de la OSD y por eso es una distinción para México, quien ha estado vinculado a la OSD y que han estado viviéndolo en Brasil, esté con nosotros. También se ha desempeñado como asociada en los departamentos de Derecho Corporativo y Valores de Buffets de Abogados en Río de Janeiro, en Sao Paulo y en Nueva York. La señora Díaz cuenta con un doctorado y una maestría en Derecho Mercantil, así como un doctorado en Derecho Todos por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo. También tiene maestría en Stanford, en California otra maestría en Ciencias Jurídicas. La señora Díaz es aceptada, por supuesto, en el Colegio de Abogados de Sao Paulo, Nueva York. Y por supuesto que la mejor forma de sentir el aprecio, el reconocimiento a su presencia, es con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Luciana. Luciana, we appreciate your visit, your time for us. Thank you so much. Estamos de plácenes, ¿no? Genial, este es un panel único, único, único en México y en el mundo. Fausto García López, extraordinario consejero independiente de muchos años de empresas públicas y privadas. Él en 2012 participó en el seminario, en el Seminar of the New Rule of the Audit Committees en Harvard Business School, en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas en el AD2 en ese año. Tiene estudios, obviamente, en la Universidad de Stanford, en el Master in Business Administration, MBA, con especialidad en finanzas, en el Instituto Tecnológico de Estudios Monterrey, Campus Monterrey, él de profesiones ingeniero mecánico-administrador con menciones honorífica. Su experiencia y su desarrollo, muy reconocido y conocido también en la comunidad de negocios de nuestro país. Destaca, obviamente, su firma, Fausto García Asociados, su fundador y director, son especialistas en bancas de inversión, con actividades de fusiones, de adquisiciones, colocaciones privadas de acciones con fondos de capital privado, una estructuración de financiamientos de armado de acciones, joint venture, y esto, Fausto, es alrededor de poco más de 35 años, nada más, hasta el momento. Adicionalmente, bueno, en Adela Investment Company, compañía multinacional pionera en inversiones de capital de riesgo en toda latinoamericana, hoy, desde 1969 hasta 81, tuvo una participación muy destacada en toda Latinoamérica, vicepresidente responsable de Adela México, Centroamérica y el Caribe, y de los portafolios de inversión de capital de riesgo y financiamiento de empresas. Director de Crédito para México, responsable de la cartera de financiamientos orientada a la empresa mediana, básicamente. Fausto, para nosotros es un honor, es una distinción, tu trayectoria lo avala. Un fuerte aplauso, por favor, a don Fausto. Y finalmente, nosotros le propiciamos al Banco Mundial, mira que hay varias empresas mexicanas, nos pidió, oye, yo quiero que esté una empresa mexicana que crea en el gobierno corporativo, que haya identificado oportunidades del gobierno corporativo, y que no solamente ellos, sino que le reconozcan terceros personas, que realmente, gracias al gobierno corporativo, tiene una presencia en el mercado nacional y mundial. Lo ofertamos, decidieron, y es para nosotros un honor que Manuel Vicente Martínez, vicepresidente y director general del grupo Jumex, esté con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Manuel Vicente Martínez López, tiene la licenciatura en contabilidad pública por la Universidad Iberoamericana, diploma en dirección de negocios por el ITAM, diploma del programa ejecutivo para CEO de la Escuela de Negocios de Kellogg's en Chicago, y tiene una experiencia muy interesante en todos los temas, vamos a decir, de preparación y ejercicio de su práctica profesional inicial como auditor en Arthur Anderson, posteriormente ya la industria en industrias textiles, 30 años nada más en el grupo Jumex, dos años en su momento como auditor interno, cinco como corredor de la dirección, como director de ventas, como vicepresidente y vicepresidente y dirección general, pero aparte, no solamente él participa en la dirección y ha disfrutado, como ha sido una expresión, me gustó mucho, su gobierno corporativo, sino que también participa en otros gobiernos corporativos invitados por la experiencia, ustedes saben que los consejeros independientes es un elemento sustantivo, es el caso, por ejemplo, de ser consejeros en varias empresas, menciono un par, SaborMex y Conservas La Costeña, forma parte de diversas acciones como Cana Inca, que es la Cámara Nacional de Luz de Conservas Alimenticias, Canafem, la de fabricantes de envases metálicos, mecánicos activos, donde es consejero, y con México, que es la empresa número, la agrupación número uno de alimentos en el país. Manuel, me lo pidió el Banco de México, que antes de que le cediera la palabra a cada uno de los expositores, te agradeciera por el disfrute de lo que es el gobierno corporativo en tu empresa. Un aplauso, por favor. Señores, para todos los que conocemos el gobierno corporativo, un panel diferente a esto sería muy difícil de encontrar. Hablar de gobierno corporativo hoy es hablar desde un inicio, desde su constitución, de cómo iniciar, cómo convivir, y en su momento, cómo salirme, cómo terminar. Es el hablar de sucesiones, es el garantizar las siguientes sucesiones, los siguientes tiempos de accionistas que puede haber, las siguientes etapas. Es el hablar de un protocolo de socios, de accionistas. Es el hablar de un consejo familiar. Es el profesionalizar una empresa. Es el prepararla para bolsa, para cómo colocar un papel de deuda o entre el gran público inversionista. El establecer consejos de vigilancia. Es el hablar de cómo acelerar los negocios a través de grupos, de comités de auditorías y de prácticas societarias. Es hablar de estrategia, es hablar de desarrollo, es de hablar de una empresa de excelencia. Y de todo ello vamos a platicar. Y es el momento de cederle la palabra a nuestro primer panelista, a don Clemente Reyes Retana. Por favor, Clemente. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Pablo, gracias por la invitación. Es para mí un placer poder acompañarlos en este evento, donde mi introducción en este tema será tratar de ver el gobierno corporativo desde el punto de vista de la empresa, del socio. Es decir, qué retos tiene, qué costos, qué valor agrega, cuáles son en mi experiencia en estos últimos años de labor muy intensa con varias compañías, cuáles son algunos aspectos que he descubierto que si bien no necesariamente aparecen en los libros de texto, se vuelven de fundamental importancia para que este proceso, que es un proceso complejo, importante, que tiene que ver con asuntos de cultura, con asuntos familiares, asuntos personales, financieros, camine. A mí me parece fundamental que alguien que quiere iniciar un proceso de institucionalización, se tiene que contestar muy bien esas cuatro preguntas. ¿Para qué lo quiero hacer?, ¿cómo lo voy a hacer?, ¿con qué estructura? Y bueno, hay muchísimo camino avanzado con modelos y marcos de referencia que existen, tanto en nuestras leyes o en el caso de México, el Consejo Coordinador Empresarial tiene un código de mejores prácticas, que puede ser una muy buena guía de cómo ir avanzando en este tema. ¿Qué ha sucedido con el gobierno corporativo? A medida que los inversores se han globalizado, los países han hecho que los, digamos, las mejores prácticas de gobierno converjan hacia un estándar internacional, en medida del apetito que tienen de atraer inversiones. Creo que esto ha sido algo muy positivo. En el caso de la tradición de nuestros países latinoamericanos, hispanoamericanos, en que normalmente la legislación es rígida y sólo está permitido lo que se apunta, y si no está apuntado en las leyes está prohibido. Esto ha sido una evolución relevante. Es decir, sería muy difícil tratar, con independencia de todos los marcos legales que existen, buscar una reglamentación en la que cupieran todas las empresas y con las diferentes intensidades. Aquí, como lo apunto ahí, es muy importante ese cambio en la cultura para lo que es el gobierno corporativo, en el que uno decreta su grado de adhesión a un código de mejores prácticas, y en caso de no cumplirlo, explica. Pero no… a mí me preocupa un poco, comentando aquí algún tema que nos mencionó Pablo, el que todas las empresas querramos que lleguen estándares de bolsa. Eso no es deseable, no es necesario, y cuando una empresa mediana, que no requiere recursos para expandirse o iniciar nuevos negocios, pues no tiene por qué buscar capital. Sin embargo, los valores o las ventajas, como trataré de platicarles, de sí tener un gobierno corporativo, aunque fuésemos únicamente de propiedad familiar, son relevantes. Déjenme que les diga un poco cómo, en mi experiencia, ha sido la visión de los socios respecto a tener un gobierno corporativo. La primera, como lo ven ahí en el ángulo inferior izquierdo, es de imagen. Es bien importante que mi imagen hacia la sociedad, hacia los clientes y proveedores, y sobre todo a los bancos que son los que me prestan dinero, les diga que tengo un consejo de administración. En esas instancias, normalmente lo que se hace, pues invitan a los amigos del golf, o a los cuates de algún otro deporte, se tiene una comida padrísima, se presume de todo lo que se ha hecho bien, se hace tres, cuatro veces al año y ya estamos. Sin embargo, conforme la visión de lo que el consejo, en particular, y el gobierno corporativo, a través de sus diferentes comités, puede hacer para la empresa, va evolucionando. Y llega un momento en el que normalmente los socios fundadores se dan cuenta que el acompañamiento de consejeros externos puede ser un excelente complemento en conocimientos y experiencia hacia ellos mismos y hacia sus directores. Entonces, digamos, empiezan ya a caminar, decir, hoy pues no solo se trata de que les presuma a mis cuates del golf y que cuenten buenos chistes y comamos muy ricos, sino que, pues ya de veras me ayuden. Luego, poco a poco van evolucionando, digamos, en temas de mayor profundidad, hasta que llega un momento en el que se convencen de que su consejo sí es un foro de análisis profundo para los temas relevantes de la empresa. Normalmente se empiezan con temas estratégicos o con temas de la alta dirección, del management, y si, digamos, este siguiente paso logran que sea exitoso, la empresa sigue avanzando. Ahí en medio, entre esos puntos, pues caben un millón de cosas, de temas de control interno, temas de riesgos, en fin, finalmente, digamos que la última instancia, que es el atraer capital o financiamiento en condiciones mucho más favorables, pues es algo, es un atributo súper, súper deseado, pero por contrapartida tiene que apoyarse en temas de transparencia, en temas de rendición de cuentas, en temas de estructura. Bueno, pasemos ahora a ver, desde el punto de vista del valor agregado para las empresas familiares. Hago una primera lámina que sólo me refiero a las empresas familiares, y luego voy a tratar de exponer algunos temas de valor agregado para todas las empresas en general. Sabemos, según diferentes estudios, que aproximadamente el 64% de las empresas en México son de propiedad familiar. ¿En qué les ayuda un gobierno corporativo? Bueno, la primera y más importante es en clarificar los roles, derechos y responsabilidades de los accionistas, de los directores, de los consejeros. Aquí, como también mencionaba Pablo, el caso de contar con un consejo familiar independiente a la empresa, en el que los accionistas que son familia discutan los temas que ellos tienen que resolver, pero sin afectar a la familia. Estás hablando de temas de propiedad. Un aspecto que a mí me llama mucho la atención, al cual se refiere poco la literatura, es una decisión que el accionista tiene que hacer respecto a la empresa. Es decir, ¿qué va primero? ¿Qué es más relevante? ¿Que la empresa sea patrimonio o que sea fuente de empleo? Suena trivial, pero no lo es. Recordemos que todos los socios fundadores de una empresa normalmente lo hicieron para autoemplearse y en ese momento el punto relevante era no contratarse con alguien, sino trabajar para ellos mismos. Este es un reto de adeveras grande. En mi experiencia me ha tocado empresas que han aceptado que la fuente de empleo es más importante que el patrimonio y que pueden tener familiares trabajando en puestos directivos relevantes y que no están desempeñando correctamente y que están afectando el valor de la empresa. Algunos de ellos lo hacen con conciencia y otros no. Pero digamos, este sí es un punto toral que lleva todo un proceso, porque trabajamos aquí yo y mi hermano y también está mi cuñado, y ahora pues mi hijo ya salió de la universidad. Son temas realmente complejos. Ahora, digamos, desde el punto de vista de compromisos que tiene que hacer la empresa, el primero de ellos tiene que ver con el conocimiento común y estructurado. Normalmente en una empresa familiar hay conocimiento en las personas, este conocimiento muchas veces no se comparte, sino se guarda en una caja negra y el día que falta alguno de ellos entran en serios problemas. Entrar a esta decisión de compartir el conocimiento común, las reglas de negocio relevantes y hacerlo de una forma estructurada, es uno de los valores más grandes que el gobierno corporativo le puede dar a una empresa. Uno de los puntos también, y aquí tengo algunos colegas con los que he coincidido, que no me dirán que miento, es también el tema de invertir en gente, procesos y sistemas. Muchas veces la empresa, por decir algo, hace una inversión relevante en instalar un ERP, pero a la hora de dar mantenimiento, aunque sea el 5% o el 7% de lo que invirtieron, les cuesta mucho trabajo, dicen es mucho dinero, o cuando tienen que cambiar ejecutivos porque no están desempeñando de la forma adecuada, pues tienen que ir a un mercado y en ese mercado pues tienen que pagar lo adecuado para conseguir al equipo que les va a llevar, los va a llevar al éxito. Un punto también muy importante tiene que ver con reafirmar y complementar los valores empresariales. Normalmente estas empresas tienen valores muy fuertes, normalmente los socios fundadores son personas con convicciones muy claras, pero hay un reto, digamos, de estos valores actualizarlos y hacerlos común dentro de toda la empresa, con los colaboradores, o incluso en la cadena de valor con clientes y proveedores. Y en consecuencia poder establecer un sistema de ética donde podamos recibir denuncias y temas de este tipo que se manejen adecuadamente. Otra de las ventajas súper relevantes, ¿cuántas veces hemos visto una empresa que ya lleva dos generaciones y cuando pasa la tercera generación a ninguno de los hijos les interesa participar en la empresa? Estudiaron una carrera totalmente diferente al giro de la empresa, viven en otro país, se dedican a otras cosas. Uno de los grandes valores que hacia la empresa familiar puede representar el gobierno corporativo justo tiene que ver con planear la sucesión. De esta manera se está liberando a los familiares de tener que ocupar un lugar que no necesariamente quieren. Pasemos ahora muy rápidamente a platicar, digamos, en todas las empresas algunas de las ventajas. Ya habíamos mencionado el tema de planeación estratégica a largo plazo, es súper común que los problemas del día a día, que si la evaluación del tipo de cambio, que si ya llegó Trump, que pasó algo en una planta, nos hagan olvidar el largo plazo. Esta es una de las principales misiones que un gobierno corporativo tiene que atender. Normalmente, el hacer esto, pues como consecuencia tiene una mejor toma de decisiones, nos lleva a una mejor toma de decisiones. Respecto a la alta dirección de la empresa, es muy relevante el que mantengamos una evaluación objetiva y sistemática y en consecuencia podamos manejar una compensación competitiva y justa. Aquí en ocasiones las empresas familiares confunden dividendos o rendimientos de la empresa con sueldos y prestaciones y se generan una gran cantidad de distorsiones por no separar totalmente los temas. Los planes de sucesión para ejecutivos claves son fundamentales. Cada día vemos una mayor rotación en los ejecutivos de alto nivel. Es realmente difícil ver que alguien tenga un ciclo de más de 10 o 15 años en una empresa. Y bueno, es un tema al que se debe de preparar con tiempo, con capacitación. En ocasiones será preparando a recursos internos y en otras será tener la claridad de traer a alguien de fuera con un perfil perfectamente bien definido. El gobierno corporativo nos ayuda también a tener una supervisión mucho más exigente de proyectos y nuevos negocios. En ocasiones la complacencia porque el que está empujando un nuevo negocio es el propio director general o el socio fundador los hace cometer errores y no darse cuenta de los errores que están cometiendo. Por último, en esta lámina vemos lo que tiene que ver con el tema de moda de los riesgos a los que se enfrenta una empresa. Por otro lado, digamos, dentro de la propia empresa de forma endógena, normalmente un gobierno corporativo apoya muchísimo al fortalecimiento del gobierno corporativo y al compromiso con la transparencia. Realmente estos son dos temas que a través de diferentes instancias, como puede ser un comité de auditoría o comité de finanzas y planeación, según el modelo que se escoja, se trabaja de manera intensa. Es sorprendente ver empresas de mediano tamaño en las que el dueño nunca ha leído el dictamen de estados financieros que le entregan sus auditores externos. Digamos que ellos se fijan en estados financieros internos y tienen dos o tres métricas y son las únicas relevantes. Desde el punto de vista financiero, y aquí Fausto nos explicará mucho mejor, normalmente estos cuatro atributos que proporciona el gobierno corporativo son claros cuando un banco ve que una empresa está manejada profesionalmente, que tiene un consejo de administración, que incluso puede tener en algunos casos acceso a los miembros del consejo, obtiene mejores condiciones de financiamiento, va a tener una gran oportunidad para atraer capital con condiciones favorables, va a estar en posibilidad de asociarse con un socio estratégico, es decir, si la casa está en orden, si la casa está bien manejada, este es un tema que se facilita de manera relevante. Y bueno, algo que a lo que todos tenemos derecho, que es la oportunidad de poder monetizar parte o la totalidad de nuestro patrimonio y en función que la empresa esté bien administrada, esté en orden, será mucho mayor su valor y no le quito más el tema aquí a Fausto. Ahora, digamos, desde el punto de vista costos, estos son unos costos cualitativos hacia la empresa, que nuevamente también no son temas que se traten en las discusiones ejecutivas o académicas, pero básicamente compartir el poder es un tema difícil, es decir, el que el socio fundador y más si es presidente y director general acepte una estructura de poder en el que va a tener que compartir parte de él, es un tema no menor. mantener la disciplina para que se hagan las cosas en los tiempos previstos y uno de los más difíciles para mí es que estén dispuestos a escuchar. Muchas veces, por mucho que lleve unos asuntos a la mesa de un consejo de administración, pues se dan por anotados pero no se atienden, que es mucho de lo que se refiere el último punto que aparece ahí que tiene que ver con identificar y resolver áreas de oportunidad. De repente el elefante está a la mitad de la sala del consejo y nadie hace nada por atender el asunto, que puede ser una difícil situación financiera de la empresa, que puede ser ejecutivos que no están desempeñándose correctamente o dificultades con ciclos de negocio que están sufriendo por, digamos, tecnologías disruptivas o competencia global muy agresiva. Finalmente, desde mi punto de vista, cuál es el principal reto para lograr que el gobierno corporativo avance, tiene que ver en convencer a los socios que el costo-beneficio de implementar un gobierno corporativo va a ser muy positivo. Muchas veces no logramos ese tema y nos quedamos a la mitad, a la mitad del camino. El modelo que se escoja tiene que ser un modelo adecuado a la madurez de la empresa, si no podemos tener un consejo Ferrari y un management Volkswagen porque no va a funcionar. Tenemos que darle gradualidad al tema, es un proceso que nos puede llevar dos o tres años, si queremos en un plazo corto tener un nivel de implementación muy alto en los diferentes factores, pues vamos a generar un desgaste en la organización e incluso afectar su propia operación. Bueno, pues para concluir, para mí el lograr un gobierno corporativo eficaz debe representar dos cosas, la primera es que la empresa trasciende en el tiempo en términos de creación de valor, de fortaleza financiera y de competitividad, pero otra parte igual de valiosa tiene que ver con que aporte nuevas ideas, que tenga, que logre establecer un equipo de trabajo con un proceso de toma de decisiones flexible y muy oportuno y por supuesto un mayor compromiso con los inversionistas, los bancos, con todas las partes interesadas y los mercados. Gracias. Muchas gracias, que no entiendas. Ok, are you ready, Luciana? Ok, your speak, your conference can be in English, that's right? Ok. Ok. Thank you for the invitation, it's a pleasure to be here and I'm gonna share with you which is the experience of Brazil in terms of corporate governance. Actually, Brazil is a case, it's a case of a good strategy in corporate governance but it's also but it's also a case of how hard it is to evolve when you have a status quo that's good. Why is that? So, to those of you that are not familiar with the Brazilian history in terms of corporate governance, in 2001, looking at a scenario that the market was very weak, the federal government had passed laws in 1997 to make it easier to privatize some of the state-owned companies and those laws they took protection from minority shareholders. The federal government want to make their stake on those companies more valuable as controller shareholder so he took rights from the minority shareholders and so he could sell so the federal government could sell those stakes for a better price. And the result of that was a lot of criticism from investors the market and the investor lack any confidence on Brazilian market because imagine if the federal government is trying to make their stake as controlling shareholders more expensive and more valuable and they are willing to take rights from the minority shareholders imagine the private controllers how they feel entitled to expropriate minority shareholders so it was a environment of very little trust and very little faith on the market and this stock exchange because this stock exchange lives on the market but I study and this study got to the conclusion that the most important factor for investors at that moment was to reinstall their rights or was to make companies in the Brazilian marketplace have better corporate governance with this diagnosis the stock exchange launched a project that is a very well succeeded project which is Novo Mercado Novo Mercado is a listing segment it's a different listing segment all the shares in Brazil trade in the same market but they are we have five different listing segments according to the corporate governance rules those companies oblige themselves to follow voluntarily so Novo Mercado when it was installed in launched in 2001 represented a lot of improvements to the Brazilian companies or to the Brazilian companies that decide to follow Novo Mercado and one single thing is like Brazil had no international standards for accountant accountants and they obliged themselves to do their financials in US gap and translate it into English so before 2001 for companies that were not companies in the market didn't even have financials that were understandable by investors and Novo Mercado obliged the companies to do financials in US gap and there were a lot of improvements in disclosure but there was improvements in minority shareholders rights for example a very simple rule that's very important for the Novo Mercado is one share one vote so there was no non voting shares and a second rule is that the board should be elected all the members of the board should have to be elected at the same time the law has some protections for minority shareholders but so to make sure that minority shareholders are represented in the board but if you elect one member every time every year the controller shareholder always have the power to appoint it if you elect all at the same time the board will represent more or less the shareholders or the thank you so Novo Mercado was very important when it was launched and make a lot of difference in 2010 most of the differences in terms of disclosure was were minimized by new regulations that CVM our local regulation launched so what was a lot of improvement turned to be just a little bit of improvement because all the transparency rules were integrated in the regulation and all the companies have to follow the regulation we also migrated from a Brazilian accountant standard to IFRS so the financials in language let's say in standards that were understandable for all the investors was not an advantage anymore and what what so this listing segment was very important because it was in place since 2001 but it was the single most factor that most important factor that made our market evolve in 2006 7 and 8 in 2006 7 and 8 Brazil experienced a very important growth in the economy of Brazil grew a lot and because we had all those rules in place companies could access the market through Novo Mercado so nowadays it's very hard for a company to do an IPO in Brazil outside Novo Mercado investors don't buy IPOs that are not in Novo Mercado and the problem with that what is unsolved if we have this and it's very successful companies made the option to follow those corporate governance rules when they are accessing money when they do their IPOs so when they are doing their IPOs they look at the numbers the numbers make sense if I go to Novo Mercado I get this price for my share if I don't I will get this price X less X and they just thought okay we're going to follow those governance rules and that's it but the market itself is evolving CVM is reaching the standards or the state regulation is reaching the standards of the private regulation so there's not much difference nowadays to being Novo Mercado and it's very hard to evolve because those companies that agreed to follow those rules when they were accessing money they are very hard to convince to improve even more their governance when they are not accessing money so the first problem we have is that the B3 now is the new name of the Bovespa the Sao Paolo Stock Exchange they do assessments every five years and they try to evolve the rules every five years so five years ago they did an assessment they had a proposal and they have many 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 proposals they split and in order to this proposal to be adopted a third of the companies cannot veto it so you don't need two thirds to say yes but you need that one third don't say no and the most important proposals five years ago were left out of the reform so they reform they updated a little bit but still it didn't mean a lot of improvement to their rules they are actually now passing through a process of voting a new reform and they also split it in some topics I'm going to talk about them later and we going to see how it's going to be if the important stuff is going to left out again because companies don't agree to follow but we had this very important asset what I want you to understand up to now is that this very important asset in Brazil that's novo mercado which is a listing segment that requires companies to follow strong or to follow corporate governance rules that are stronger than the state regulation however it's very very hard to keep this asset as valuable as it used to be because the companies that have to agree with the involvement of this asset are reluctant to change and on the top of that we have been having in the last four or three years the most the biggest the largest I don't know which one expresses better scandals of corruption in state owned enterprises worldwide there's no competition for the scandals we are having in Brazil you have your own scandals I understand but it has been very very disrupting because all the most of the politicians but all the important ones are involved they have plenty of proof so we don't know who is going to be the president next year or next month but the point is this has been going on for some years at the very beginning what we thought was already big force discussion about state owned enterprises in the marketplace state owned enterprises are very important in the Brazilian market they represent 15% of the market shares but they represent more than 30% of the daily liquidity so they are very popular shares especially among retail investors retail investors I don't know if they do now but probably do but in the past they feel very comfortable to buy a share from Banco do Brasil from Petrobras which are big companies they know their names so they are very very important for the Brazilian market anything that hurts them hurts the Brazilian market so we had this very important discussion that was caused by the first scandals three years ago and what has been what changed in the last three years to state owned companies we had two main changes first we had a law it's not the order the slide is in the historical order I'm going to talk about the importance order so we just we had a law which we call state owned enterprise institute it was required by constitution since the 80s but no law was made so we had a requirement from the constitution that was not fulfilled and when the scandals at some point in the middle of the scandals there was political forces to enact a law this law is a step forward there are criticism about the law itself but not even one person would not say that's not a step forward it is a step forward and they have basically two types of rules regarding corporate governance they have a whole chapter it has a whole chapter on how to contract with stated owner enterprise but in terms of corporate governance it has two sets of rules that I understand are very important first they oblige those companies to have a compliance function a internal auditing function and a audit committee that is in the bylaws and the second so it makes it much more it makes the internal controls of a stated only enterprise much more strong much stronger than they are today or they used to be and the second set of rules that are very important for corporate governance is the indication process so not only you have to have a policy of who is going to be in your board and who are going to be your executive officers but also you have requirements for those people so we have formation and experience requirements for those people and it's prohibited a number of people are prohibited to be there so anyone that's a minister anyone that's a secretary to the state so those requirements try to protect the company from political intervention from political influence so if you are a minister if you are in the executive government in a high up position you cannot be in the company if you have been in the decision making bodies of a political party you cannot be a board member or a officer to those companies it means it's totally protected no there will be lots of people that have political connections that comply with the requirements of the law but we are in a much better place than we were five years ago when the minister of finance would sitting would be the head of the board of Petrobras or the minister of planning would be the head of the board of Electrobras which is our electric power company so we are in a much better place although it's not totally protected we are in a much better place now with this law and besides that the stock exchange has launched a program which is a stamp of good quality of good corporate governance to stated owned enterprises it's not a different listing segment as Novo Mercado is but it is a stamp of good corporate governance it's voluntary the companies apply to it and the newspaper two days ago when I was giving the first version of this presentation the Brazilian newspaper brought the news that two of the most important stated owner the enterprise which is Petrobras and Banco do Brazil just applied for this stamp of good quality so it has a number of requirements and they are willing to to take those requirements to comply with those requirements to have this stamp of good corporate governance so those are the two things that happens in relation to stated owned enterprises and in relation to private companies when I say private companies it may affect also stated owned enterprise to the extent that they are in Novo Mercado because some of them like Sabesp which I believe they will present tomorrow José Geraldo will present tomorrow tomorrow so Sabesp is a stated owned enterprise is affected by the statute of stated owned enterprise it may be applying in the future to the stamp of good quality in corporate governance and it's also in Novo Mercado so imagine how much change those companies have to face in only three years they are not in very good mood they are much better but not in very good mood because of all this work so in relation to private companies we had two different initiatives we didn't have a comply or explain code up to now and in view of we were discussing so much the stated owned enterprise that some institutions in the marketplace said you know it's not only stated owned enterprise that need to improve private companies also need to improve so we're going to do a finally we're going to do we're going to prepare a comply or explain corporate governance code for Brazil and so 11 entities from the Brazilian market produce this code and CVM is right now discussing with the market how it's going to adopt this code if it's going to be in the annual report of this company it's going to be a different document but the fact is this code is ready and CVM is going to adopt it in some form we don't know yet how but there is a public hearing going on right now to discuss that and the second thing that happens is the reform of the new market so as I said every five years B3 access the corporate governance standards in the world and brings to the table proposals companies from July 1st to July 20 from June 1st to June 23 now the so B3 did that during the last semester of last year and the first semester of this year and in this period it's collecting votes so it's waiting for the companies to say no or hopefully wait for them to be very quiet and accept those changes saying that what is the market reaction to all those changes and what I think is going to happen in relation to stated owned enterprises I think the market accept well all the changes because they were very much needed and they were done in a way that maybe it's not all the steps we need to take but it's some steps and BNDES which is our development bank already those statutes are only in force at the end of this year they had an 18 month period for the companies to comply with those so they would be in full force for the next election in 2018 but some of the companies already adopted that in 2017 election so it's working well I think the reaction of the market is good we have some important companies also applying for this type of good corporate governance of B3 I think they stated on it enterprise reforms were somehow well succeed and we're going to see how well in some years if those companies can profit from those reforms but they have been adopting and the market is happy with the new scenario in relation to private companies the thing is more polemic I'd say why because the Brazilian corporate governance code was done in a way that companies say it's too much detail some of the practices that are there are not the standard in the market even the standard of corporate governance of good corporate governance so there it's very prescriptive it's not principles so there's a lot of criticism about that again it's a comply or explained code but companies have been feeling uncomfortable about it I don't know if it's gonna trick a reform of this code but I don't think so I think that's gonna be the reality for some years maybe we will have a more prescriptive than necessary code for some years until CVM convinces itself that's not the initial intention and reform it and in relation to Novo Mercado we don't know they used a different strategy from the last time so last time there were lots of proposals and you could say yes or no to each of the proposals anything that was not important was approved and all the important changes were not approved now they also split it in different pieces but there's a big piece that they call the core reform which is already something that's improvement they require an audit committee they require an internal audit function a compliance function all those things that are not in Novo Mercado anymore and we know that it's very important for companies so they have a core reform and they have other four pieces of reform including new rules for tag along and the social environment report so they split in different proposals and they are waiting for the result of it it may be something important is going to be left out and there's a chance that none of the reform passes and we have this and we have this asset that's going to be not evolving and won't be an asset anymore so we have to wait a couple of weeks to see if we can improve the new market and make it a valuable asset for our market again and that's it I'm up for questions at the end of the presentation thank you very much thank you Luciana we appreciate your experience in your country is the moment this Fausto, de cederte la palabra, por favor, para que nos comentes tu experiencia, si eres tan amable. Y por favor, le acercamos a Luciana un poco más de agua. ¿Alguien me ayuda, por favor? Gracias, Pablo. Encantado de la vida de estar aquí con ustedes. Veo caras familiares acá dentro de la audiencia. Luis Elay, Gabriel Bustos, Carlos Carpi, Manuel Clemente y Luciana. Veo que estuviste en Stanford. Nadie es perfecto. Bueno, yo les voy a contar de mi experiencia en relación al tema fundamental de hoy, que es el gobierno corporativo y las mejores prácticas precisamente del corporate governance. Y les voy a contar mi experiencia dentro de lo que yo hago, que fundamentalmente la mayor parte de mi vida ha sido en inversiones de capital, en fusiones y adquisiciones, en levantar recursos para las compañías, etc. Y definitivamente puedo decir, sin temor a equivocarme, que a una empresa que asume las mejores prácticas de gobierno corporativo se le facilita mucho levantar capital, atraer recursos de deuda. Pero también hay algo muy importante, evidentemente los empresarios y los accionistas de estas empresas, patrimonialmente el valor de esos negocios representa normalmente una cantidad importante de su patrimonio. Y dentro de las compañías medianas, que son en las que yo me he especializado, muy pocos empresarios piensan en el valor de la empresa como valor. Oye, si vendo mi negocio, pues, ¿cuántos millones vale? No están pensando en eso, cosa que piensan en cómo vender más, cómo ganar más, cómo pagarle menos al fisco, etc., etc. Pero nunca se pueden pensar que toman muchas decisiones que van en detrimento del valor. Y la primera de ellas es que no tienen gobierno corporativo, por ejemplo. Entonces, nos hemos encontrado, porque estamos en esto todos los días, y ustedes que se dedican a la industria de la auditoría, pues les debo decir que compañías que no tienen números auditados por, vamos a decir, por una firma reconocida, puede su valor ser un 20, 30 por ciento menos, todo lo demás siendo igual, menos de lo que pudiera valer en una negociación si tienen estados auditados, si tienen gobierno corporativo. Entonces, para mí ese es el mejor argumento para que todo mundo lo adoptara. Pero, claro, tenemos los temas culturales de nuestros empresarios. Les voy a contar aquí una anécdota que me relató en una ocasión Pepe Canal, que ustedes lo deben de conocer, pues, era decano del tema de la auditoría. Y cuenta Pepe que en una ocasión, ya dedicándose a ser consejero de empresas, etc., un empresario a Monterrey le dijo, oye Pepe, quiero que me ayudes a sacar mi compañía a la bolsa, que era una compañía privada totalmente. Y Pepe le dijo, perfecto, pues, hay una serie, un checklist de las cosas que hay que hacer, el gobierno, tienes que formar un consejo de administración, el comité de auditoría, estados auditados, y también apegarte a esas reglas. El señor acababa de llegar de unas vacaciones en Europa y le pregunta a Pepe, a ver, ¿ya presentaste tu reporte de gastos de tu viaje? Por supuesto que no, hasta ahí llegó la plática. O sea, el señor no fue a la bolsa, siguió con su manejo cerrado. Pero lo comento porque sí tiene que haber un cambio cultural aquí en la cabeza del empresario y definitivamente, como les digo, una empresa con todas las prácticas, definitivamente por experiencia, vale más que las que no lo tienen. Todo lo va haciendo igual. Ahora, el gobierno corporativo, o más bien dicho, pues, el consejo de administración, si tiene consejeros independientes, tanto mejor. Se dice que hay tres tipos de consejos. El consejo ejecutivo, pues, que los miembros del consejo le ayudan a la dirección a tomar decisiones. El consejo consultivo, que le dan recomendaciones, etc., y la dirección tomará, hará las decisiones que le parezca correcto. Y el consejo decorativo, de esos tenemos muchos también. Y es una pena porque entonces los accionistas y la dirección no están aprovechando la experiencia y los buenos consejos que les pueden dar consejeros externos e independientes. Me he encontrado también que el obstáculo para que un empresario adopte las mejores prácticas en general es ignorancia, porque no sabe cómo es funcionar con un concilio, con un consejo y seguir sus recomendaciones, sino piensa, aquí yo voy a hacer lo que… aquí se hace lo que yo digo y se acabó el cuento, ¿no? Y la segunda parte que sí, desafortunadamente, son prácticas que se siguen por muchísimas compañías, pues es un tema de opacidad, de no abrir el kimono. Y esto tiene mucho que ver también con la evasión fiscal, porque luego hacen unas planeaciones fiscales que uno se queda asustado nada más de verlas, ¿no? Y el tener unos auditores, ustedes en su trabajo, pues es vigilar que todo se haga correctamente, que se haga cocher, que las compañías cumplan con todas sus obligaciones. Entonces, pues sencillamente hay mucha gente que no le interesa cuando no se dan cuenta de que le están restando mucho valor al negocio. Por ejemplo, también los fondos, como ustedes saben, en este momento hay una oferta de capital privado de millones de dólares que andan buscando empresas para invertir, y los fondos, pues se acercan, ven números, y si no hay manera, si no tienen números transparentes y las prácticas del gobierno corporativo, pues definitivamente no le entran. Entonces, ahí se te cierra una puerta. Los bancos también, claro que los bancos dicen, dame garantía a los por uno y ahí nos vamos yendo, pero las compañías que sí están haciendo estas cosas, les vienen a tocar la puerta, la banca, para financiarlos. Y bueno, también me gustaría comentar que hemos visto que las nuevas generaciones empresariales, este chip ya lo traen. Y eso ha sido muy positivo, muy refrescante, porque es una nueva mentalidad empresarial que se trae y que la estamos ya viviendo en el universo de empresas mexicanas. Por último, me gustaría comentar algo de los comités de auditoría también, que si una empresa tiene comités de auditoría y obviamente los consejos de administración, etc., pero tiene lo que ustedes le llaman el ambiente de control, donde hay unas reglas, hay un código de ética y de valores, definitivamente le da una confianza y tranquilidad a terceros afuera que hacen que todo esto valga mucho la pena. Ok. Muchas gracias, Fabio, muy amable. Muchas gracias, por favor. Finalmente, Manuel, por favor, si eres tan amable. Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También caras conocidas, aquí un amigo muy entrañable, Carlos Carpi, que está aquí enfrente, que nos ayudó mucho en el gobierno corporativo de la empresa. Yo les voy a platicar de lo que es una empresa familiar, cómo se puede trascender con el gobierno corporativo. Cuando, por ejemplo, un fundador, nuestra empresa, el presidente del negocio es el fundador, con 56 años operando nuestro negocio, venía de otra empresa familiar, con otros nueve años de experiencia, hoy va a cumplir 83 años en tres semanas, y todos los días va al negocio, aparte de dueño, es el director operativo, el de producción, y lo tenemos todos los días, gracias a Dios. Pero irlo convenciendo de generar un gobierno corporativo, de perder parte del poder, porque ese es el… como mi sobrinito aquí me viene y me dice que me va a quitar parte del poder, pues ha sido complicado, ha sido un trabajo de muchos años y de un proceso de irlo haciendo poco a poco. Para que una empresa hoy trascienda, tiene que tener forzosamente el gobierno corporativo. No hay otra opción, porque aquí Clemente hizo una explicación, pues casi de toda nuestra historia, de cómo nos fuimos desenvolviendo. Entonces, por ejemplo, en una familia, pues por ejemplo yo tengo cuatro roles, una, pues que soy familiar. Luego hay gente que pregunta, bueno, ¿qué es familia? Nosotros le hemos acotado a los que somos socios del negocio, nada más, porque luego tenemos negocios cruzados. Otro rol, pues que está ahí en la asamblea de accionistas. El tercer rol que tengo es que soy parte del consejo de administración. Y el cuarto es que soy un funcionario también del negocio. Ahora, esto va en un proceso. La idea es que, por ejemplo, el que sea director general no pertenece, no sea parte de la familia. Yo soy el primer director general que es parte de la familia. Yo siempre le reporté, en todos esos años que trabajé, yo siempre le reporté a un director general externo. Y por lo que terminé siendo director general, fue porque cuando se decidió el retiro de nuestro director general, uno de los consejeros me propuso. Entonces, ¿qué valor puede tener un consejero? Pues ya una injerencia, ya dentro del poder de decisión de un negocio. Y es un consejero independiente. En ese momento, el primer trabajo que hicimos con Carlos Carpi fue alrededor de hace 10 años. Lo pudimos implementar hace 8. Se hizo un cambio de estatutos, porque hay que hacer un cambio de estatutos, no es nada más así. Ya llegué. Se hizo el cambio de estatutos y teníamos en ese momento 4 consejeros independientes, nada que ver con la familia. Y bueno, ya estuvimos trabajando los últimos 8 años. Y este año acabamos de cambiar otra vez los estatutos, pero ahora sí fue un cambio radical, porque se cambió hasta la estructura de cómo son los accionistas. Cambiamos para que cada tronco familiar, son cinco troncos familiares, donde uno es el mayoritario, los otros cuatro minoritarios. Se aprobó que en el consejo de administración la minoría tenga mayoría. O sea, cuatro consejeros los nombran, las cuatro series minoritarias, y el mayoritario tiene tres miembros del consejo del T7. Obviamente, las empresas, de acuerdo al tamaño, es lo ideal el número de consejeros que deban de tener, igual las remuneraciones a los funcionarios. Y obviamente, seguimos todos los pasos del gobierno corporativo, o sea, claros, transparentes. Y esto ha sido una negociación de muchos años, y paso a paso. Por ejemplo, ahora tenemos la libertad de poder hacer los nuevos estatutos, aparte del consejo de administración, se establecieron reglas, por ejemplo, de Tagalón, del Dragalón, también tenemos dentro de la familia, si alguien quiere traspasar acciones, dos derechos de preferencia y uno de tanto. O sea, los estatutos se pusieron a lo más moderno, evitan las prácticas de buen gobierno. Entonces, al final de cuentas, eso nos da una satisfacción, muy importante, en donde las cinco series están todos de acuerdo, todos mexicanos, y varios empresarios de otras empresas afines también de alimentos. Y, pues, al final, todo lo que decía Clemente, pues realmente fue todo… ¿cómo se llama? Todo lo hemos cumplido, pero no para recoger capital, nuestra empresa afortunadamente no necesita capital, es para mantener la unidad de la familia. O sea, este es un principio bien importante, porque si alguien de la familia quiere vender, pues está en su libertad de poderlo vender y no peleado, porque nosotros sí hemos comprado otros negocios, compramos la marca que antes en Estados Unidos, hoy tenemos el 80% del mercado de néctares en los Estados Unidos, acabamos de comprar a Nestlé, Kermato, tenemos cinco asociaciones estratégicas, tenemos una con Pepsi, ellos nos fabrican el Jumex Fruzzo y el Jumex Fresh, Campbells de México lo fabricamos nosotros, los Jumex Campbells los hacemos nosotros, tenemos una con una empresa alemana, Will, que es el Caprizón, una bebida infantil, tenemos todos los lácteos de Nester, lo que es bebible, eso lo manejamos nosotros, lo que es la leche del Carlos V y el leche nido, este… Ah bueno, teníamos Monster, pero como lo compró Coca-Cola, nos dieron las gracias, nos dieron las gracias, pero bueno, acabamos de asociarnos con Cuervo y el Boost, la bebida energética, la vamos a fabricar y a distribuir nosotros con licencia de Cuervo, también empresa todavía familiar mexicana, ¿no? Entonces, pues esto nos ha ayudado a tener un orden, una disciplina, una evaluación, tenemos un equipo de trabajo muy importante, a mí me reportan 14 directores de área, a futuro, lo que estamos pensando hacer es hacer como dos subdirecciones o dos direcciones generales, en donde uno lleve la parte administrativa y ventas y otra parte lleve la de operaciones, pero los dos dependiendo del consejo de administración y esa es la forma en la que ya no tengamos familia en la dirección general. también es otra cosa muy importante entre los roles, los poderes que va teniendo uno, entonces es básico, porque por ejemplo si tenemos un presidente con esa edad, pues cualquier día nos puede dar un susto al que está perfecto de salud, no, ¿cómo opera el negocio al día siguiente? O sea, ¿quién da los poderes? Yo por ejemplo tengo los poderes generales de toda la empresa, pero yo no puedo dar poderes, el que los da es el consejo de administración, o sea, entonces es una forma de tener activa la empresa, ser justos con todos los socios, porque los demás socios nadie opera el negocio, entonces pues es una parte de de ética, de claridad de cuentas, de revisión, de evaluación, de desempeño, porque a nosotros no tenemos un corporativo que nos venga a ayudar, hoy no alcanzó para la nómina, aquí nosotros nos tenemos que ir rascando con nuestras propias uñas, entonces es una cosa interesante que no porque la ley no la imponga o que necesitemos dinero, sino que es una cosa propia de la misma empresa, una cosa interna, o sea, y también la tienes preparada, si un día quieres entrar a la bolsa o te quieres monetizar parte del negocio o te quieres asociar con otra empresa, pues tienes las puertas abiertas, entonces estamos muy contentos con el gobierno corporativo y yo sí lo veo como básico, o sea, sin opción, o sea, y sobre todo para las empresas mexicanas, pequeñas, y esto aplica el que tiene una zapatería, obviamente los consejos podrán ser mucho más pequeños o más prácticos, pero sí tienen que ser independientes, y también de la familia, porque esa mezcla, pero de la familia de los que están en los negocios, o sea, porque hay familia, a lo mejor que dices que no te vienes a cobrar el dividendo, no, no, o sea, de la familia todos, por ejemplo, ahorita tenemos, acabamos de meter a dos primos, bueno, un sobrino y un primo, pero los dos porque son empresarios, o sea, uno es director general de Frijoles La Sierra y Clemente Yax, y el otro está en una cartonera, es un sobrino, pero en las áreas de operaciones, porque también los consejeros los tenemos como matriz, o sea, tenemos uno de recursos humanos, tenemos, o sea, el perfil, otro financiero, otro ingeniero, el otro en comercial, y todos han sido directores generales de empresas, ya obviamente todos retirados, eso es más o menos la experiencia. Excelente, un aplauso Manuel, por favor. Manuel, muchas gracias. Sí les parece, porque vamos a ser muy puntuales en terminar a las 16 horas, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas, algunas de ellas nos han llegado ya directamente a su servidor a través de la propia identificación de su aceptación al estar aquí y posteriormente cederemos el uso de la palabra si alguien tiene alguna pregunta. Voy a comenzar con Luciana y después le cederé la palabra Clemente, Fausto y Manuel. Luciana, again, we appreciate your visit with us and your excellent presentation. I think that this is very, very interesting, the experience about the corporate governance in your country. The question is, for you, for you, you consider that independently any kind of the companies, public, private, for you, you consider that the corporate governance must be mandatory? Every company has some kind of governance. There's no company, otherwise it would be a brainless company, so there is governance, and good governance may mean something very different for a small company, for a family company, and for a private, big company, and even among companies that are the same size, it may be very different according to the business they are in. So if you are in a retail company, probably the best governance will be very decentralized because you have to take decisions in a very, in various different, in different places, in relation to many different issues. and the same size, you could have a company that's the same size but has only one plant, and very, very few suppliers, and very, very few customers, and you could have a much better governance if it was a centralized company. So to reflect about what's good governance for your own entity is mandatory. What is good governance is very, very different for every entity. Okay, thank you. Thank you so much. Muy bien. Nos han llegado algunas preguntas aquí, un momento, por favor. Voy a tratar de resumir las preguntas para aquí, Clemente. ¿A qué crees que se deba que existan tan pocas emisoras en nuestro país? Y viene una nueva bolsa de valores en México. ¿También consideras que las compañías dimensionan correctamente hoy lo que hemos escuchado acerca de la tecnología digital y las redes sociales, tanto en la parte de información, control interno como estrategia? Una pregunta que ahorita se ha comentado un poco con tu experiencia. Presidente del Consejo, Director General, ¿es el mismo o debe ejercerse por otras personas? Y una pregunta que también creo que es muy importante, el tema del derecho de género, que en algunos casos piden, solicitan que debe haber más mujeres participativas en los consejos. Ok, a ver, ¿cómo podemos conjuntar su pregunta? Muy brevemente, si es una pena que en México tenemos un poco más de 130 emisoras cotizadas en bolsa, aunque el valor de capitalización es relevante, ha sido un proceso complejo, en algún momento hace unos 20 años intentó hacer un mercado intermedio para empresas más chicas, con reglas más leves, y lo que sucedió es que todas esas compañías desaparecieron normalmente porque fueron adquiridas por compañías más grandes, porque abandonaron el listado y siguieron como compañías privadas o porque quebraron. Entonces, si este es un tema bien complejo, como apuntaba Manuel, lo importante que una empresa busque capital es que tenga proyectos para invertirlo, porque si no va a ser tonterías. Entonces, cuando su propio flujo le da, pues no hay el incentivo. El miedo a lo desconocido es súper serio, alguien se va a sentar en mi consejo y ahora es mi accionista. Es un tema cultural de adveras fuerte, ¿no? Y también, como apuntaba un poco Fausto, la incertidumbre de que el proceso pueda ser exitoso, todos los miedos, los costos, lo abrumador de cumplir la regulación. La de género se la vamos a ceder a Luciana. Sí, porque ella va a súper defender y me va a evitar un problema. Excelente, excelente. El tema que se comentó de tecnología digital y redes sociales, creo que las compañías no están preparadas ni remotamente, creo que tienen que hacer un esfuerzo grande, pensar diferente por el impacto, cada día lo vemos más desde temas reputacionales, que hoy en día puede haber una difusión impresionante desde los impactos por problemas de ciberseguridad hasta tecnología disruptiva que puede llegar a través del tema digital y que les puede afectar de manera muy relevante a su mercado. Yo creo que ese es un asunto pendiente en el que los que nos dedicamos a esto tenemos que hacer muchísimo énfasis. Y bueno, la pregunta del huevo la gallina, si el presidente del consejo debe ser director general, yo creo que no hay una contestación única, creo que hay ventajas y desventajas de cada una de ellas, las desventajas de tener un presidente y director general conjuntamente, pues número uno, es difícil que cambie su rol, si yo soy el presidente y el director general y me voy a presentar al consejo y voy a presentar un mal resultado o un proyecto no muy bien fundamentado, pues voy a hacer valer mi posición de presidente. Entonces, cuando sí tienen esa capacidad, digamos, de cambiarse de cachuchas, funciona mucho mejor. Ahora, cuando se trata de buscar dos ejecutivos que tengan el conocimiento lo suficientemente profundo para poder ser uno director general y otro presidente del consejo, pues incrementan los costos y no es sencillo. Entonces, ahí sí es un tema de revisar costo-beneficio y la circunstancia particular de cada empresa. Luciana, your opinion about more ladies within the structure of the board of directors, please. I think diversity is a good thing in many other aspects and as Manuel was saying, he tries to diverse. He has a person that specializes in human resources, a commercial person, a finance guy, but all of them are men if I understood your Spanish. I think although I'm not in favor of mandatory codes for women in boards, I'm not, but I think we have to keep reminding people that we think different and we may add something for this portfolio of ideas that has to be sitting in the board. And I think the reason why I think Mexico is pretty much like Brazil, less than 10% of the board is composed by women, right? In Brazil it's 7%. 6%. 6%. So, I mean, I'm not a genius, but I have a CV that's much better than most of the board members I know. And somehow, and I know many, many women that has the CV even better than mine. And somehow they are not there. And I don't believe they cannot contribute with anything. So I think we have to keep on talking and reminding people that there's value added. And at some point we're going to get better levels of, I don't think anyone should be obliged to put a woman because most of those rules put people that are not the most capable, the right person, and they just want to check the box. And to be honest, I did work very hard in my life to be just a person that's going to check a box. So I don't want to be picky because it's a checking box issue. But I think you have to discuss, we have to talk, and we have to remind people that they should look for diversity in the board, including women, black, gay, and all types of diversity. And especially you were in a juice company, right? Your consumer is a woman. You should consider. Absolutely. Absolutely. Of course. Of course. Manuel, do you okay? Please, please, please. No, 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 it's okay, it's okay, it's okay. Come on, come on. No hemos tenido oportunidad de tener una mujer en el consejo, pero tan pronto podamos. If it's possible, if it's possible. Déjame que te diga que no es fácil. No es fácil. Es decir, yo en varias de las compañías que estoy, no hay cuotas porque no creemos en eso, todo lo que agrega una mujer, equilibrio, puntos de vista diferentes, es algo súper valioso. Desgraciadamente es que no hay muchas personas disponibles preparadas. En México también los temas postlicenciatura cambia mucho la mezcla entre hombre y mujer. Experiencia en el trabajo, justo también, pues quieres alguien que ya haya tenido un desempeño como ejecutivo, pero es un tema de cultura, de intentarlo, de empoderarlas, de capacitar, y de tener la apertura total dentro de la empresa. Luciana, please. The point is, and some firms are looking at this in Brazil, some companies and some law firms are looking at that. If you are looking for a woman and you expect her to have exactly the same career of a man, you won't find this woman because she will never get there. So why I'm in a board? I'm in a board because I was an executive in the public sector. In the public sector the portion of woman is much bigger. So because I was an executive in the public sector, I sit on a board, I sit in an audit committee. But you won't find this woman. You have to look for diversity even on that. So if you are willing to take a man because he was the minister of finance or the secretary of finance, you will you have to be willing to like in Brazil they are the favorite ones. Thank you. Thank you, Luciana. Fausto, el principal reto para un empresario de decir si voy por el gobierno corporativo la principal ventaja. El principal reto en mi opinión es que se convenza de que abriendo el kimono como digo o sea ni siquiera al público es sencillamente me preguntan que si puedes la traducción no es fácil la traducción no es open the kimono open open the kimono you understand no absolutely absolutely we use this to share information to reveal disclose everything he he tenido clientes empresarios exitosos con sus compañías que no tienen gobierno corporativo y la sola idea de que voy a tener aquí unos consejeros independientes que ni siquiera familiares son y van a enterarse de cómo hago las cosas los aterrorizados entonces es increíble cómo esa mentalidad cerrada los hace seguir manejando su negocio como mejor les parezca y muchas veces no tomando las mejores decisiones y por otro lado la principal ventaja pues sí primero que todo teniendo un buen consejo de administración te agrega valor de opiniones recomendaciones de rebotar ideas cosas que quiere hacer la compañía con gente que conoce y dos la que comentaba hace rato le das valor a tu negocio patrimonialmente algún día a lo mejor lo vas a decidir vender pues va a oler más el negocio teniendo el gobierno corporativo muy bien Manuel yo creo que la expresión del Banco Mundial queda muy claro no se equivocaron Manuel disfruta el crecimiento de su empresa lo hemos escuchado hablando siempre de gobierno corporativo es extraordinario la forma que te refieres una pregunta muy importante que nos hacen acerca de el acuerdo entre socios el protocolo de socios el protocolo de familia es un elemento hoy esencial y estarías de acuerdo que es fundamental para la pequeña mediana o grande familia la pregunta es en tu experiencia el protocolo en el tiempo se ha revisado y la segunda pregunta es cuál sería el primer consejo a una empresa familiar tu primer consejo voy a constituir una empresa cuál sería tu primer consejo por favor Manuel si obviamente se van actualizando las reglas o sea la familia va cambiando van entrando nuevos actores a la familia algunos van nos van dejando lamentablemente pero es un desarrollo pero yo creo que el principio básico es platicarlo porque yo he tomado varios cursos y con muchos con gente sudamericana española portugueses suizos norteamericanos y cuando pensamos que a lo mejor los americanos son diferentes a nosotros no son igual y hasta a veces peor porque tienen metidos hasta los latinos somos de menos de meter a los parientes políticos los tratamos de evitar normalmente o es lo que he visto no es nuestro caso es lo que te han contado es lo que te han contado no, no bueno por ejemplo un caso una vez comentaba un colega colombiano que se le secuestran a un miembro de la familia y se le ocurre a alguien de la familia empezar a negociar tú sabes el problema que tuvo cuando ya lo pudieron liberar que dijo este me quería ¿cómo se llama? que pues me dieran las gracias las gracias entonces yo creo que hay que platicarlo cuando uno empieza a hablar con las familias es fascinante porque hasta se ríe uno de los de los comentarios porque empieza a hablar a alguien y ves que la señora le da el codazo al este o las mujeres por ejemplo dicen por ejemplo hasta las herencias de las joyas o que deben ser las joyas para las mujeres y los negocios para los hombres o sea es una cosa muy interesante las empresas familiares cada familia es única y es diferente y va cambiando a través del tipo de todos lo tienes que estar constantemente platicando eso sería un aplauso por favor y eso me recuerda Manuel lo que he dicho yo que en el matrimonio hay tres etapas la primera cuando la mujer habla y el hombre escucha la segunda cuando la mujer habla y el hombre escucha la tercera cuando la mujer habla el hombre habla y los vecinos escuchan y eso sucede en el gobierno corporativo de familia en la primera en la segunda y en la tercera junta muy bien finalmente preguntas por favor levanta la mano unas tres preguntas primero por favor faltó la recomendación imaginémonos que estás frente a unas familias familias y tu primera recomendación quieren constituir una empresa cuál es tu primera recomendación pónganse de acuerdo o sea platíquenlo hablen de supuestos que a lo mejor no se realizan pero de cosas que puedan suceder en el en el futuro y realmente es una conciliación porque a todos a todos en la familia les conviene que el negocio vaya bien hay muchas veces que a lo mejor dentro de nuestros mismos hijos tenemos hijos que son mejores para unas cosas que para otras entonces hay que dejar la libertad de que cada quien se pueda desarrollar en sus ámbitos que les interese pero es conciliar o sea platicarlo llegar a consensos y volverlo a platicar porque luego es muy triste por ejemplo lo que comentaba cuando compramos por ejemplo algún negocio es o porque no tenían sucesión o porque los hermanos cuando muere el gran jefe el fundador pues hay dos o tres hermanos que ya no se pueden ni ver o algunas veces algún hermano que ya se cansó y llevaba el negocio y ya por incompatibilidad con el padre con el fundador pues terminan mejor vendiendo el negocio yo lo que he visto que los negocios se han vendido no por necesidad económica sino por problemas familiares ya no puedo estar con este señor es más uno se firmó en diferentes cuartos o sea el notario o sea no quiero ver a mi hermano que está entonces ya que firme el otro a ver van firmando tanto por tanto o sea para no tener o sea que firmen los cuatro a ver firmate primero uno o sea de tal ya firmó el otro a ver la copia y no verlos o sea que uno entre 15 minutos antes y que se vaya y para eso normalmente el especialista en gobierno corporativo hace el protocolo de socios o de familia en donde platica con cada una de las familias ya con una serie de temas en donde dice bueno un día vas a fallecer y un día tú también vas a fallecer y un día podrían divorciarse no deseándolo y un día tu hijo se va a incorporar aquí y qué reglas vamos a tener y si alguien quiere vender o lo hacemos cerrado con candados ni por causa de muerte se pueden transmitir las acciones y cuando alguien fallece se hace una evaluación de las acciones que se establece todos esos temas que me parece muy bien resumido tu respuesta se comunica y que se hace puede ser en grupo o lo que más se sugiere es que sea en lo individual cada quien en lo individual y luego ya el experto conjunta las ideas y se empiezan a hacer unos borradores para establecer la convivencia y que no están escritas en piedra exacto se pueden modificar porque a lo mejor lo que hoy funciona no sabemos si en cinco años vaya a funcionar entonces hay que volverlo muy bien dos preguntas más para ser puntuales queremos aplaudir muy bien a ver por favor Albeiro escuchan ok ok this is a question this is a question for Luciana ok well when we are talking about the corporate governance I think there is a very important item that is conflict of interest as you were talking about as you were talking about in Brazil the well the stock exchange exchange market enacted some laws about the conflict of interest between the congress and the private sector ok so my question is what is the best strategies to avoid conflict of interest between the congress and the private sector and on top of that as you can see in many countries there are some guys where they have a lot of power where they have many conflict of interest where they have investments business dealing with you know but not only that they are involving relatives to defend their own benefits and real estate and so on my question is how can I how can we improve this I don't that is very important right now and where you can see in very important countries where they I suppose they are giving guidance policies about that but where they are not in compliance yes your initiatives in your country yeah I mean conflict of interest is something that you not avoid you deal with them because there will be conflict of interest so the best way to deal with them is to have the correct tools to identify and to avoid the people that are in conflict take the decision in my opinion and so what we did for stated owned enterprises who takes the decision as controlling shareholder is the state and the state is controlled by the current government there's no way we can take this power from the government what we could do was to limit the people they could choose and they cannot choose any relative they cannot choose any person that was in the same political party they cannot choose any person that's in the executive government and that's what we did in relation to stated owned enterprise in relation to private companies we stated CVM has recent regulation giving much more details and much more information on related party transactions our law allows for the company to do related party transactions as any other law but you have much more information and much more disclosure about it I didn't understand completely your question but I got a sense that somehow you are worried about political traffic of influence and things like that and I mean we are a working process and in a very initial stage as you can't take from the crisis we are living but we are addressing that with a lot of disclosure and with a lot of and trying to protect the indication from the government so trying to protect the influence of the current government over the state owned enterprises it's an initial step and probably in some years we're going to have to review that and improve that again but it is already something if you compare to what we had before I hope I answered but I can't I I can't okay thank you thank you so much the government corporate and the other is should have variety in that sense in that company and that is very important and the other thing has to do with evaluation of desempeño something that in Mexico we cost much work is that son really very pocos the conse that do an auto analysis of evaluation of desempeño and that at least once a year when many say let's talk how we are working here in the conse what we are doing well and then each one of the individuals what is doing is ready to to meetings is puntual is diligent in a series of aspect to son pocas todavía las empresas que lo hacen pero si empiezas a ver ya empresas que lo hacen y ya no se siguen es que es mi cuate como voy a quitar a Pablo si cuento unos chistes muy buenos o me invita a comer hay una super recomendación es cuando se invite a alguien un consejo lo mejor es invitarlo por un tiempo finito desde el inicio lo ideal yo diría que son tres años pueden ser dos yo te estoy invitando a mi consejo por dos años o por tres años cuando termine el periodo se lo puede renovar pero ya no tienes la pena de correrlo digamos si ya no te funciona o te encontraste alguien que funciona mejor que contar mejores chistes la última participación por favor acá una última participación ah no dos dos él y por favor sí adelante perdón mi pregunta es para Pausto en su experiencia cree que la implementación del gobierno corporativo es solamente para hacer prevalecer las corporaciones y tener mejores prácticas corporativas o es realmente para el desarrollo de las mismas es decir si una pequeña empresa empieza a implementar un gobierno corporativo obviamente a su nivel es más fácil que esta empresa llegue a convertirse en una gran empresa de una manera más eficiente definitivamente lo último que dijiste si de pequeñas comienzan a adaptarse a seguir la metodología del gobierno corporativo que ustedes conocen muy probablemente esa compañía va a crecer más que sus competidores y ser una mejor empresa les voy a poner un ejemplo hace ya varios años para el grupo BIS de carne que probablemente ustedes conocen todos de Jesús Vizcarra en Culiacán lo ayudamos a levantar capital de los fondos de capital privado y en ese tiempo BIS vendía más o menos 80 millones de dólares bueno pues le trajimos a dos fondos aquí ya Jesús había hecho la tarea tenía auditores tenía un consejo de administración o sea él ya venía haciendo la tarea hoy grupo BIS vende más de dos mil millones de dólares es la principal compañía en su ramo exportador etcétera es una historia de éxito y en mi opinión fue porque adoptó los valores muy bien finalmente la última pregunta hola muy buenas tardes Ramsés Insunza mi pregunta es para todos los ponentes porque bueno quiero partir de una encuesta que hace el Instituto de Autores Internos y lo hace a 13 mil 500 auditores y en donde se estarían enfocando principalmente las autoridades del futuro es en gobierno corporativo ya no en riesgos porque por el tema de decisiones que se toman mi pregunta es para todos los ponentes porque aquí en México no existe una auditoría obligatoria en gobierno corporativo y por qué lo comento porque veo gobiernos corporativos y veo gobiernos corporativos todavía entre comillas si cotizan en bolsa pero veo oye no tienes un área de administración de riesgos te lo pide el gobierno corporativo el tema del consejo de administración el tema de oye la práctica 8 del código de mejores prácticas te dice que el presidente no puede o los consejeros no pueden tener funciones en el tercer nivel de dirección y empezamos a ver este tema créanme yo lo comento porque es para empezar a creer en el gobierno corporativo porque si lo vemos pero no está entre comillas nada más mi pregunta es bueno para todos en este caso yo creo que más regulación no ayuda yo creo que si es un tema de cultura y como muy bien lo apuntas si tú quieres conocer la calidad del gobierno corporativo de una empresa que se autodiagnostique con el código de mejores prácticas corporativas y ahí vas a tener claramente si el nivel de adhesión es 15 o 20% a todos los capítulos que maneja pues es un gobierno corporativo incipiente que a lo mejor para un tamaño de empresa funciona si te encuentras una empresa ya de los tamaños que nos platica Fausto y tiene menos del 50% de cumplimiento pues está en serios aprietos y por eso mucho esta convergencia hacia lo anglosajón que a mí me gusta más a que pongan una regulación y que te digan que ahora en tu voy a inventar en tu dictamen de estados financieros anual tienen que poner y calificar tu gobierno corporativo yo creo que todo esto funciona más con el tema voluntario en la bolsa por ejemplo tenemos un índice sustentable ahora se va a sacar una auto evaluación de las emisoras que cotizan en bolsa sobre sustentabilidad y es ya un un diagnóstico un cuestionario muy completo muy grande en el que cada uno va ubicándose en su nivel de madurez y lo más importante de eso es que genera conciencia y dice hoy aquí estoy en un nivel incipiente no me siento cómodo debería de avanzar pero eso es no sé totalmente de acuerdo muy bien algún comentario perfecto muy bien pues señores hemos terminado puntualmente yo creo que todos nuestros panelistas merecen un aplauso final voy a aprovechar para agradecer la atención la presencia y la excelente presentación en primer lugar de Clemente por favor un reconocimiento de parte de la presencia de la presencia a Luciana Luciana muchas gracias a Fausto por favor muchas gracias y finalmente a Manuel y a ustedes por su atención muy amable buenas tardes gracias Gracias.